La provincia de Córdoba cuenta con unas 2.500 hectáreas dedicadas al cultivo del almendro. Cada vez hay más agricultores cordobeses que se deciden por la almendra, por la rentabilidad del producto, frente a otros cultivos como cereal, remolacha o algodón, que han dejado de ser competitivos por los altos costes de producción o la bajada de precios. El cultivo del almendro es rentable y con grandes posibilidades de expansión. En la actualidad, nuestro país importa más almendra de la que produce y vende a otros mercados, como Portugal, Francia, Alemania, países dispuestos a pagar la calidad del producto. Y nuestra provincia está posicionando la almendra que produce a muy buen precio. De las 7 o 8 provincias productoras, que son básicamente el Mediterráneo de almendra, Córdoba ocupa el cuarto puesto en cuanto a precio de la almendra en la exportación. Quiere decir que lo que producimos es una gran calidad, que es lo que ahora mismo se está dependando y lo que se está produciendo a variedades que son de muchísima calidad. Asaja ha celebrado hoy en Córdoba unas jornadas técnicas para analizar el presente y el futuro del cultivo del almendro. Estima que esta campaña, la producción de almendra en nuestra provincia, crecerá un 18%.